Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Bus de la empresa Sol Perú que venía desde Lima a Tarapoto por la ruta carretera central y con destino a nuestra ciudad se despista y cae al río Huayaga. Sucedió a la altura de un poblado en la región Huánuco. Testigos dijeron que un semi-trailer invadió el carril del vehículo y por no chocar hizo una maniobra. Se habla de fallecidos y heridos leves y graves. No se conoce la cifra exacta. Ola de robos de trimóviles en Tarapoto y alrededores. Esta mañana fueron encontrados tres vehículos menores desmantelados, tanto en Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo. A todos les retiraron las llantas, a dos les robaron los motores. Una nueva modalidad de transporte de droga fue descubierta por efectivos de la base antidrogas en la selva central. Narcos camuflaron en Motocara dieciocho paquetes de pasta básica de cocaína que tienen un valor de cincuenta mil dólares. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.